Saludos a todos, ya no se ha quedado en el caso de Abascovesh Hay un versículo en esto por allá, que es muy, pero muy, muy interesante Sobre él, nuestros sabios hablaron muchísimo El versículo dice, Gata, Israel, y ahora Israel Má Hashem lo quejas Má Hashem, ¿qué es lo que Hashem lo quejas te está pidiendo? ¿Qué es lo que Hashem te pide? Ahora Israel, ¿qué te está pidiendo Hashem? ¿Quién le irá? Solamente que lo temamos Esto es lo que dice el versículo Y sobre esto, como dice Má Hashem lo quejas ¿Qué es lo que Hashem lo quejas? Má, dicen los sabios, no digas Má sino Dimea O sea, no digas que sino Dimea Que Hashem lo quejas siempre Esa es una de las tantas explicaciones que tenemos En el mundo de Coyorju, para Coyorju existe el temor ¿Por qué? Porque dice el versículo, y ahora Israel ¿Qué es lo que Hashem te pide? ¿Qué Hashem te está pidiendo? Solamente el temor, así dice Así es el versículo Porque Hashem nos pide solamente que tengamos temor a Él Y si nos pide temor a Él Entonces tenemos todo Con mi hijo Abraham vino Abraham vino y llevó a una tierra Con la esposa Y le dijo que no Que nos tenemos que ir de aquí ¿Por qué? Porque en esta tierra no hay Hashem No hay temor a Hashem Si no hay temor a Hashem Si no hay temor a Hashem no hay nada Esto nos abre una puerta Dice el Rao Yacob Israel Balfus Akoem Shemitah En el libro Yacob Lekak Tov Nos dice Que de aquí podemos disertar Sobre las palabras de Rabbi Haim Yoloshin En su libro Ruach Haim Que él explica una Mishnah en el Pirkevot Que dice la Mishnah en Pirkevot Quién es el sabio El que aprende de todos los hombres ¿Qué tiene que ver esto? Ahí Rabbi Haim nos dice La relación entre el temor y la sabiduría Vamos a ver Dijeron nuestros sabios en el Tratado de Brajot El Tratado de Brajot diserta muchísimo sobre este versículo Y en una parte ¿Qué viene a decir? Dijo la vieja Hanan Aka Yorahu le da sabiduría al sabio Es como el huevo y la gallina ¿no cierto? ¿Qué está primero? El huevo y la gallina Aka Yorahu le da sabiduría al sabio ¿Y cómo este sabio se hizo sabio? Es una pregunta ¿cierto? Vamos a tratar de contestarla ¿Son las palabras de Rabbi Haim yorashi? ¿Quién es el sabio el que aprende de todos los sabios? Y está escrito que a Yen me da sabiduría solamente al que tiene sabiduría Como está escrito A Yen me da sabiduría a los sabios Así está escrito Pero en otra parte en el Tratado de Brajot Dice Veamos que Aka Yorahu no se conduce como nosotros nos conducimos ¿Qué significa acá? Nos dice así el Tratado de Brajot En la hoja 40 Dice un hombre puede llenar un recipiente vacío Yo tengo un vaso vacío Una botella vacía ¿Lo puedo llenar? ¿Cierto? Si tengo una botella llena O tengo un vaso lleno ¿Lo puedo llenar? No Y si el vaso está lleno Ni siquiera puedo agregarle un poco No puedo agregar nada En cambio A Yen no es así A Yen llena un recipiente lleno Y no puede ni quiere Llenar un recipiente vacío ¿Qué quiere decir que A Yen llena un recipiente lleno? Que le da sabiduría A quien Al que tiene sabiduría A este le da sabiduría Todavía no entendemos Pero vamos a tratar Si Akaducho le da sabiduría A la persona que ya es sabia ¿Cómo va a poder una persona Comenzar a adquirir sabiduría? Si no tiene nada Si no tiene sabiduría ¿Cómo va a empezar para tener sabiduría? Esta es la pregunta Hay unas palabras en la Gemara Al comienzo Al comienzo Que nos van a iluminar Nos van a aclarar todo este tema Y ahí podemos aprender Que el temor a Yen Es sabiduría El temor a Yen es sabiduría Y que sin temor a Yen no hay nada ¿Cómo nos dice ahí la Gemara? ¿Cómo nos dice ahí la Gemara? Vamos a ver ¿Cómo nos dice ahí la Gemara? Entonces quiere decir que hay una forma De comenzar a saber ¿Cómo? Teniendo temor a Yen Y hay otras palabras que dijo también Su hijo Su papá David Amelec ¿Qué dijo el Rey David? El principio de la sabiduría Sin temor a Yen? Palabras parecidas Quiere decir que hay una virtud Una cualidad Que se llama sabiduría Y que el punto inicial Para adquirir sabiduría Para empezar a tener sabiduría Es el temor a Yen Y una vez que ya tenemos Un poco de sabiduría Con el temor a Yen O sea Yen Nos va a dar más sabiduría Esta primera etapa de sabiduría Es la que nosotros Podemos adquirir Con nuestras propias fuerzas Como dice también El tratado de Brajot En la hoja 33 Del lado 2 Dice Todo depende del cielo Menos el temor del cielo ¿Cómo es esto? Quiere decir que Ayer nos da todo Todo menos el temor a Yen El temor a Yen El temor a Yen es algo nuestro Es algo que nosotros Y por eso El versículo en esta presa Nos dice ¿Qué es lo que Ayer nos pide? Temor a Yen ¿Por qué? Porque Ayer nos da todo Menos el temor El temor lo tenemos que dar nosotros Es algo nuestro No es algo que Ayer nos va a dar Nos va a regalar Sino que nosotros tenemos que sentir Temor a Yen Y con el temor a Yen Ayer Eso nos va a traer sabiduría Y con más sabiduría Va a haber más sabiduría Y así vamos a crecer En temor Y en sabiduría Y es todo Como tal cual Como el bóvil a Yen Tal cual Pero temor y sabiduría Esto nos da lugar a preguntar Si está escrito Que todo depende del cielo Menos el temor al cielo Entonces Quiero decir Que en la mano del hombre Está decidir Si queremos cumplir O no cumplir Un precepto Y también de qué forma Lo vamos a cumplir Y así ¿Cuál va a ser la particularidad Del temor de Ayer? ¿Por qué decimos Que todo depende del cielo? Cuando Ayer nos dice Que tenemos derecho a elegir En todos los preceptos No solamente En el temor Sino que en todos los preceptos Yo tengo la posibilidad de elegir Entonces ¿Cómo? ¿Cómo vamos a decir Que todo depende del cielo? Si yo puedo elegir ¿Qué tiene diferente ¿Qué tiene diferente el temor? Que nos indica que Solamente depende de nosotros De aquí aprendemos Que el verdadero temor al cielo El temor sincero Es lo principal Sin el temor No hay nada Y este es el temor Que nosotros tenemos Por Allem Y esto nos va a ayudar Y nos va a dar sabiduría Y que todos tengan Shabbat Shalom Vamos a seguir Sobre este versículo Porque es muy importante Hay muchas cosas que decir Y nos van a dejar Una enseñanza Muy grande Otra vez Shabbat Shalom Para todos Estén todos muy Pero muy bien Si Dios quiere